Si ven ganancias en grandes Víctor López y Miguel, dos hermanos amaestrados Con un gran maestro en casa, en los negocios pesados En la gloria ya descansa, daime un gallo recordado Memo, primo en su Cheyene, setenta y nueve alterada Iguales para mi canto, al ritmo de la flema Despilan dos igualitas, Cheyene es bien arreglada Y hay un bonito saludo para su primo Edgar Y arriba Mazatlán, Sinaloa, compas El garzo amigo el más fiel, en su mustambre amador Que va a picón a cualquiera, mañoso y apostador Los cuatro engranados retan, las trocas de la región La rama y los cuadros dan, para pasear y gustar Estapando las heladas, olvidando hay que gastar Por eso damas le sobran, dicen tres para bailar Arriba tío donde dicen, en cada grito entonado El ranchito de Gajiola, al igual muy recordado Yo no afloje los envíos, somos cuatro atrabancados Y en cada grito entonado Y en cada grito entonado Los cuatro engranados retan, el espectáculo de la región Gracias.